Bueno, yo soy Carlos González, presidente del bloque de concejales de Cambiemos. Pertenezco al Partido Radical y para nosotros la palabra Cambiemos no es una metáfora, sino es la misión que creemos que tenemos que cumplir y para ello vamos a trabajar por Paraná con un formato diferente a lo que han sido gestiones anteriores del cuerpo legislativo. La idea es tener una superficie de contacto muy grande con los paranaenses y tener una vía directa para saber de sus problemas. Me preocupa en lo personal el cambio de matriz económica de Paraná, a los efectos que mejores oportunidades, mejores condiciones de inclusión laboral y mejor desarrollo económico sustentable pueden lograrse para la ciudad. Para ello vamos a interactuar con todos los aspectos de la ciudad.